All Star es el nuevo restaurante ubicado en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. Allí puedes encontrar los mejores platos de su hermano mayor, So Happy. Jorge García nos presentó esta nueva oferta en la ciudad de la eterna primavera. Jorge García, muchas gracias por esta invitación. Con gusto, Lorenzo, y bienvenido a All Star. A conocer All Star. All Star. Este negocio nuevo en Plaza Mayor. Bueno, estamos en Plaza Mayor, somos una derivación de So Happy. Aquí tenemos los productos estrellas de lo que vendemos en So Happy. Eso hay que aclararlo, o sea, esto es un hermanito de So Happy. Es el hermanito menor. Acaba de nacer. Acaba de nacer y tenemos la coctelería normal de lo que vendemos en So Happy. Pero en la comida, sí es únicamente los platos más vendidos en So Happy. ¿Por qué ha sido tan estoso So Happy? Porque nosotros somos de un negocio bueno, bonito y barato. La comida es deliciosa. La preparación es exquisita. Y qué te digo, y el precio no lo pueden igualar. No, es muy complicado. Sí. Bueno, hablemos un poquito de los platos que se pueden encontrar aquí en All Star. El nuevo hermano, So Happy. En las carnes escogimos el filet miñón, el pimienta, este pimienta, vernez, el mostaza. En pescados escogimos el robo a lo menier, el robo a lo bonfán y el robo a lo grillé. En pollos trajimos el presiden y el pollo al limón nomás. No trajimos pizzas, no trajimos pastas. Sacamos todas las entradas, las empanadas parroquiales, las papalas francesas, los deditos de pollo, los palitos de queso, los spring roll. Fuera de eso que tenemos las famosas papas So Happy ya, y los nachos boloñesa. Increíble. Bueno, pero una pregunta que te quiero hacer es, ¿es cierto que esos platos son los platos exitosos, los más vendidos en So Happy? Son los más vendidos en So Happy. Hay tres So Happy, que son el de Aves María. El primero que fue Aves María. Sí. ¿Cierto? Mallorca. Luego vino Mallorca. Y ahora estamos en Sao Pablo. Ahí Fácil por toda la línea del poblado. Enseguida se divide en Vigado de Medellín. En toda la frontera. En toda la frontera. Exactamente, ahí en Sao Pablo. Y este nuevo hermanito de So Happy, que es, al estar acá justamente en Plaza Mayor. En Plaza Mayor. Bueno. Local 106. Hablemos de un plato en especial. ¿Qué tal te parece? Hablemos del Bernés. El Steve Bernés. Cuéntame, ¿ese plato cómo se prepara? ¿Cómo va? Es el filete de carne de solomito. Lo asamos a la parrilla. Una carne madurada. Madurada, con garantía de nuestro proveedor en la maduración. El corte es un buen corte. Y la salsa es una preparación que se hace con mantequilla fundida. Pero un momentico, tú lo llevas a la parrilla, ese corte. Sí. ¿Cuánto tiempo? Depende del término. Un término medio. Luego, ¿qué haces? Se prepara la salsa. Es una salsa que va con mantequilla fundida, yemas de huevo y una hierba francesa que se llama estragón. Que le da un sabor delicioso a esta salsa. Y el aroma, también delicioso. Sí, muy aromatizado. Pero bueno, y entonces, de pronto, a los que les gusta la carne, un poquito más, término, más pasadito, ¿qué? Aguantamos. Sí, también. Sí. Se puede. Hay gente que no le gusta el término medio. Hay mucha la gente que no le gusta el término medio. Tres cuartos, más fácil. Un tres cuartos y muchas veces tirando a bien. Sí. Entonces, no tienen ningún problema, también la pueden encontrar así. También la pueden encontrar. ¿Cómo se sirve ese plato? Ese plato se sirve acompañado de papa a la francesa. La papa a la francesa es delicioso. Sí. Y una ensalada, que nuestra ensalada la caracteriza su vinagreta. Es una vinagreta. Cuéntame esa vinagreta. Es una vinagreta de arroz. ¿De arroz? De arroz, es delicioso. Pero no tiene nada de ajonjolí, porque yo le siento un toque de ajonjolí muy rico. Es un toque de aceite de ajonjolí. Que sabe delicioso. Es un toque. Eso lo sacamos del hermano mayor, que es Taiko. ¿De Taiko? El otro hermano también de Zohapi. Sí, de Zohapi. Y de All Star. Sí. Bueno, ¿es un plato de cuánto? Eso de plato aquí cuesta 13.900 pesos. 13.900 pesos. Sí. No, nada de ajonjolí. Y ninguno de esos platos va a exceder ese costo. Bueno, hablemos un poquito de las bebidas. ¿Qué se puede encontrar acá en bebidas? La coctelería es la misma que manejamos de siempre. ¿Con la misma promoción? Con la misma promoción en 3x1. Uno te dio un trago y le llegan 3. Y le llegan 3. Y eso es bueno cargarlo porque el año pasado que llevo con dos amigos, pedimos 3 tragos y le llegan 9. Con la garantía de que con una promoción, si te la tomas solo, te vas prendido. No, no, no. Así que hay que conducir, no se puede... Exactamente, ¿dónde está Olestar? Olestar está en Plaza Mayor. Está... Eso sería el costado oriental de la caja de madera, en el local 106. ¿Y de qué hora a qué hora está abierto? Trabajamos de 12 del día a 12 de la noche. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Festivos? Incluso domingos y festivos. ¿También? Sí. Bueno, y si de pronto quiero venir acá, pero no quedo muy bien claro dónde está ubicado exactamente, ¿cuál es el teléfono? El teléfono es 262-5266. Y puede venir a disfrutar de un delicioso steak vernez, por ejemplo, o el que le parece este pescadito, este bonfano. Un róbalo bonfano delicioso. Es una delicia. No, las ensaladas, ya los 3 por 1. Los pollos. Los pollos. O unas papas o happy mientras conversamos. Delicioso. Muchas gracias. Muy amable. Lorenzo, con gusto.